Namaste Máquinas Yogis, semana 2, día número 6 de nuestro Yoga Challenge, Yoga Mes. Hoy día vamos a aprender Chinmudra, vamos a aprender Pranayama, Aniloma Vilom, y también vamos a hacer Vinyasa Yoga, una secuencia bastante rica, mantén bloques cerca de ti, junto con cinturón quizás si lo vas a necesitar. Y quiero decir antes de empezar que no olviden que ahora tengo un libro que lancé junto con este Challenge que puedes comprar en mi blog. Este libro es un catálogo con 50 posiciones, con sus descripciones, contraindicaciones y los beneficios que pueden ser para ti de gran ayuda para practicar en la casa si lo quieres. También es un libro como bien informativo, así que si te animas, por favor lee más detalles. En mi blog siempre enlace dejo abajo del video con mucha información. Y también si quieres practicar esta rutina junto con música para la yoga con cuencos tibetanos, revisa mi otro canal que se llama Malova Music, donde hay música de una hora o un poco menos y también hay unos videos de relajación profunda, también bienvenido. Ahora vamos a empezar, sentamos en Sukhasana, posición cómoda, glúteos hacia afuera para que justo los esquiones estén en el piso, enderezamos la espalda, utiliza el bloque, que si para ti no es posible por ahora poner espalda recta, y hacemos Chin Mudra. Chin Mudra es igual como Dhyana Mudra que aprendimos en día uno, cuando ponemos deditos así, lo único que en este caso palma siempre mirando hacia abajo. Esta es la diferencia. También hay tres versiones de hacer Chin Mudra, hoy día la vamos a hacer de tal manera que dedo índice vamos a poner en principio dedito gordo y levemente presionar. Otros dedos están estirados pero no tensos, tranquilitos, y ubicamos las muñecas sobre las rodillas para que las palmas están apuntando al piso. Chin Mudra nos ayuda a resolver muchos problemas, nos activa la mente, saca cansancio, ayuda con presión arterial, lo normaliza, y también ayuda a concentrar, mejorar nuestra memoria y en general sentirnos bien. Practicar Chin Mudra pues en cualquier tiempo del día, algunas respiraciones para tranquilizar la mente. Ahora, antes de pasar a pranayama de hoy, acordamos respiración yogica completa que aprendimos también en día número uno, y respiramos cinco respiraciones de esta manera, acordamos que la espalda recta, abrimos el pecho, palmas apuntando hacia el piso, con deditos estirados pero no tensos, en Chin Mudra cerramos los ojos, y respiramos por la nariz. Tranquilizamos la mente un poco. Cuando la mente un poco más se tranquilizó, ahora cantamos OM tres veces, palmas frente a corazón, primero inhalamos profundo, y botamos todo el aire, no fijas en tu tono, en la afinación, no tiene que ser perfecta, sino concentra en las vibraciones que van a penetrar tu cuerpo. También como escuchas estoy un poquitito afónica, no sé, a veces me pasa, así que seguro mi OM ahora va a sonar horrible, pero me disculpo por eso, canta con tu corazón y no me escuchas mucho. Vamos a exhalar, inhalar y de ahí cantar. Exhalo, inhalo. OM 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 Muy bien. Olvändo. Olvamos los dedos en Chin Mudra, muñeca sobre las rodillas, respiración yogica completa. ABDOMEN, las costillas, clavículas. CLAH�� theme COSTILLas, вним. OM 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 Cinco o seis respiraciones. Muy bien. Y ahora abrimos los ojos y vamos a aprender un poco sobre Anilom Viloma Pranayama. Y hoy día vamos a hacer la parte más fácil. Obviamente no nos vamos a tirar con la técnica completa de esta Pranayama porque hay que aprenderla de a poco. Sobre todo si para ti cuesta respirar profundo, hondo, si tienes algún problema, enfermedad respiratoria, si tienes problemas con la presión, ten mucho cuidado por practicar Pranayama. Si no estás seguro, mejor que tú consultes a un instructor, entras en una clase y bajo la vigilancia puedes practicar ejercicios de respiración. Obviamente es lo mismo con los ejercicios de cuerpo que estamos haciendo en este challenge. Así que siempre ten cuidado, ten la conciencia. Y ahora vamos, les voy a explicar un poco. Esta Pranayama en realidad tiene grande y muy potente efecto en el cuerpo. Puede decir que casi lo revitaliza. Mejora tu estado físico, estado mental y ayuda a normalizar todos los procesos. Oxigenar muy bien el organismo. Mejorar circulación de la sangre en todo el cuerpo. Oxigenar el cerebro. Traer nueva sangre oxigenada en nuestra parte más importante del cuerpo. También combate insomnio, depresión, mejor estado de ánimo y hormonas también normalizan nuestro en general fono hormonal. Y emocionalmente anima, levanta el ánimo, nos hace sentir muy bien. Y esta Pranayama se respira primero con el lado derecho, después con el lado izquierdo. Con las fosas nasales, por separado. Porque fosa nasal derecha es respiración solar, muy energética, muy activa, que activa el cuerpo. Lo prende, mejora todo el estado. Pero cuando es demasiado activo, estamos muy nerviosos, muy ansiosos, en llamas al cuerpo, pero de mala manera. Y respiración con fosa nasal izquierda es respiración lunar, que es muy tranquila y muy pasiva. Cuando están en el balance, es el mejor estado. Nosotros estamos sanos, tanto físicamente como mentalmente. Pero cuando más respiramos con fosa nasal izquierda, nosotros estamos demasiado cansados, muy pasivos. No tenemos energía para nada. Queremos solo acostarnos y dormir, entramos en depresión, etc. Nosotros no tenemos idea en realidad. Pensamos que siempre respiramos igualmente con las dos fosas, de los dos ojitos. Pero no es así. En la práctica, si ustedes van a poner la palma, van a notar que de una parte sale más aire que de la otra. Y esta pranayama, aniloma bilom, nos ayuda a tener el balance. Hoy día solo vamos a hacer, primero, respirar cinco respiraciones con lado uno y luego cinco respiraciones con lado otro. Eso no más. Con yógica respiración completa. Abdomen, costillas, clavículas. Si para ti será muy difícil respirar con una sola, haz un poco más corto, haz tres respiraciones y descansa nomás. Ahora, dedito gordo aquí, dos deditos acá y el dedo chico ponemos antes del dedito siguiente. Será así. Estos doblamos. En esta posición, ubicamos los deditos. Ahora, con dedo gordo, vamos a tapar lado derecho y respirar cinco respiraciones, les voy a avisar. Y luego, vamos a, con este dedito, dedo de aro, tapar izquierda. Y respirar solo con lado derecho, cinco respiraciones también. Sin forzar. Todo tiene que ser fluido. Si no sale fluido, descansa un poco. Escucha tu cuerpo. Ya, sentamos con la espalda recta. Sukhasana. Muy recta la espalda, es súper importante. En los isquiones. Enderezamos todo. Tapamos lado derecho. Y con los abdominales, clavículas y costillas, cinco veces. Vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Y ahora, tapamos lado izquierdo y sigamos con cinco más. Exhalo. 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 y terminamos, muy bien observamos el efecto un ratito y estamos listos para empezar viñaza, secuencia activa, potente, entretenida y que nos va a sentir maravilloso para hoy vamos a necesitar dos bloques, principiantes lo van a necesitar para hacer un poco más fácil y los avanzados lo van a necesitar para hacer un poco más difícil vamos a hacer profundas chitorangas los principiantes, perdón, los avanzados ya, vamos a empezar hoy día vamos a hacer surya otra vez, namaskar la versión que hicimos el viernes para los avanzados pero hoy día vamos a empezar un poco más suave y después la vamos a activar más, juntamos los pies como siempre tranquilizamos la mente inhalando, manos arriba exhalando, abajo bloque para principiantes si es necesario inhalando, enderezar la espalda ahora, hacemos paso hacia atrás bajamos solo rodillas en el piso pecho entre los codos codos tratamos de mantener 90 grados ahora, perro boca arriba empeine apoyado, cadera y las rodillas están en el aire pecho, abrir hombros hacia abajo y perro boca abajo respiramos aquí tres, uno enderezar la espalda dos empujamos el piso con las manos tres miramos entre manos pasamos hacia adelante manos otra vez en el bloque si es necesario extiendo la columna inhalación hacia abajo exhalación manos arriba inhalo manitos abajo exhalo arriba inhalación hacia abajo exhalación pecho adelante inhalo paso hacia atrás rodillas en el piso pecho entre los codos exhalo perro boca arriba abro pecho hombros abajo perro boca abajo sostengo por tres uno dos y tres miro entre manos paso hacia adelante espalda recta inhalación hacia abajo exhalación avanzados con ujai respiran principiantes pueden intentar con ujai también arriba inhalo abajo exhalo avanzados van a ser salto y chaturanga completa inhalación principiantes siguen lo mismo lo mismo que hicimos recién abajo exhalo uttanasana inhalación chaturanga exhalación perro boca arriba inhalo perro boca abajo exhalo tres respiraciones uno uno dos dos tres miro entre manos paso o salto adelante extiendo la espalda inhalo hacia abajo exhalo arriba arriba inhalación manos abajo exhalación dos círculos más urtasana uttanasana 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 chaturanga dandasana uttramukhasvanasana adhomukhasvanasana adhomukhasvanasana tres respiraciones uno dos y tres miro entre manos adelante uttanasana 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 uttahhasvanasana y tadasana última vez inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo uno dos tres tres adelante inhalo exhalo arriba arriba inhalo y abajo exhalo principiante cinturón uttanasana uttanasana pierna derecha adelante espalda recta sostengo caderas alineadas por completo por completo cinco respiraciones avanzados dedito gordo tomando más y así también sostenemos uno dos recta la espalda no inclina adelante no inclina atrás tres cuatro cinco empiezo a doblar la pierna si es necesario avanzados con recta virabhadrasana tres odigasana extiendo la pierna avanzados brazos adelante principiantes manitos frente a su corazón respiro uno principiantes pueden quedarse aquí no tan profundo mantener esto dos tres cuatro cinco manitos en el piso principiantes bloque les ayuda pierna más que pueden arriba sostener más avanzados profundizamos la posición y empujamos pierna aún más arriba respiro uno dos tres más pierna aún arriba cuatro cinco empiezo a bajar pierna hacia atrás talón en el piso arco del pie derecho está en la misma línea del pie izquierdo levanto y aquí por completo alineo las caderas no estoy curvando así si no pongamos bien acá y así mismo coxis proyecto hacia el piso empiezo a doblar la rodilla izquierda sin pasar tronco adelante tronco sigue paralelo al piso pie este pie un poco adentro este pie justo mirando hacia afuera 90 grados rodilla y talón en misma línea más o menos no giro las caderas la trato de sostener acá y esta rodilla hacia afuera brazos primero en cruz luego los abrimos y miramos sobre mi palma izquierda mirabhadrasana dos hombros hacia abajo coxis al piso huesito público hacia ti vas a sentir como trabajan muchísimo acá las caderas y las piernas espalda ancha dos fuerza sostengo tres más sostengo cuatro cuatro cinco pashvakonasana con exhalación principiantes van a simplemente poner así o mano apoyar en el bloque ya lo hicimos recién se acuerda avanzados vamos totalmente bajar palma y tratar de abrir el pecho sostenemos dos más abro tres cuatro respiro respiro y cinco levanto hacia arriba y ahora manos en el piso pierna izquierda hacia atrás tres todos mantenemos cinco respiraciones con vhakasana o posición de la tabla principiantes bajan las rodillas en el piso sostengo uno dos huesito público hacia el ombligo evitamos arquear la espalda tres zona de lumbar recta pecho hacia adelante hombros sobre las muñecas cuatro y cinco principiantes rodillas en el piso a descansar avanzados chaturanga exhalación pero boca arriba inhalo pero boca abajo exhalo y todos ahora con rodillas en el piso balasana relajo recuerda que esta posición tú puedes tomar durante toda la clase cuando sientes que necesitas extra descanso tú descansas en balasana ok manitos adelante subimos adho mukha shvanasana y ahora miro entre manos con paso o con salto voy adelante con inhalación manos arriba con exhalación manos abajo inhalando pierna izquierda arriba tomo con cinturón o simple dedito gordo sostengo uno hombros abajo abdomen fuerte adentro dos coxis proyectamos hacia el piso otra vez caderas alineadas sin subir lado izquierdo ni lado derecho cuatro más abajo los hombros cuello largo crecemos al cielo y cinco suelto la pierna palmas frente al corazón empiezo ir a virabhadrasana tres para que el cuerpo quede paralelo casi al piso y más principiantes van a mantener más arriba brazos adelante para los avanzados sostengo uno dos tiro piernas hacia atrás y palmas tiro hacia adelante tres cuatro cinco con exhalación manos en el piso y levanto la pierna desde atrás más que puedo activo bien el glúteo uno dos bloque no olvidamos utilizar si es necesario uno 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 cuatro y cinco empiezo poner pierna bien bien atrás arco de mi pie derecho izquierdo está justo en la línea de talón derecho levanto alineo otra vez las caderas mucho ojo con esto porque todos empiezan a ser así pongo correcto coxis abajo empiezo a doblar suavemente la rodilla derecha brazos en cruz abro miro sobre mi palma izquierda todos brazos en una sola línea asegúrate poner correcto eso es bueno si practicas al lado de un espejo para por lo menos tú te puedes corregir tú mismo a ti caderas alineadas rodilla dobladita hacia afuera la rodilla sostenemos tres hombros abajo cuatro cinco parsvakonasana respiro uno principiantes acá quedan avanzados profundizamos dos tres cuatro cinco levanto manos en el piso pierna derecha atrás cinco respiraciones kumbhakasana sostengo uno respiro con ojai o por lo menos con respiración yógica completa dos tres cuatro cero principiantes rodillas en el piso descansar avanzados chaturanga exhalación pero boca arriba inhalo pero boca abajo exhalo balasana para todos rodillas en el piso tres respiraciones pequeños no pequeños pero solo tres tomamos tomamos relajo uno dos y tres manitos adelante adho mukha shvanasana inhalando inhalando kumbhakasana exhalando rodilla izquierda principiantes en el piso brazo derecho arriba avanzados hagan lo mismo vashastasana completita ahora inhalando vamos a bajar exhalando vamos a subir principiantes lo mismo con rodilla en el piso intentamos bajar y subir si es demasiado intenso no bajamos simplemente tratamos de sostener hasta donde llegamos ya yo voy a hacer conjunto con avanzados vamos inhalo exhalo uno un pie sobre el otro si se puede inhalo exhalo dos inhalamos cuando ya hay avanzados exhalo tres no perder equilibrio cuatro escuchamos el cuerpo última vez y cinco volvemos al centro y cambiamos el lado cinco más inhalo exhalo uno vamos vamos más dos lentamente no te apures tres respira profundo cuatro cuatro y cinco manos en el piso cinco respiraciones sostenemos rodillas en el piso principiantes uno dos vamos vamos pecho adelante coxis hacia adentro tres cuatro cinco cinco principiantes descansar avanzados chaturanga 90 grados en los codos no dejamos caer pero boca arriba inhalo pero boca abajo exhalo balasana para todos tres tres respiraciones tres respiraciones uno dos dos tres brazos adelante adho mukha shvanasana inhalando pierna derecha entre manos manitos hacia arriba inhalo extiendo la pierna exhalo exhalo bajo uno inhalo extiendo exhalo bajo dos si brazos cansaron principiantes manos en la cintura inhalo aquí exhalo tres avanzados con brazos arriba inhalo exhalo cuatro una más inhalación exhalación cinco manos ahora en la rodilla y abrimos el pecho tratamos de hoy mantener equilibrio y sostener uno dos muslo paralelo al piso para los avanzados principiantes un poco más arriba o rodilla en el piso pueden poner para un poquitito facilitar la posición tres cuatro cuatro crecemos crecemos y cinco manos en el piso pierna derecha atrás ahora tomamos avanzados los bloques principiantes van a seguir manteniendo con como hicimos ya tres veces anteriormente con rodillas en el piso o así y avanzados vamos a hacer en chaturanga con cada respiración bajar profundo profundo y volver hacia arriba altura nos va ahora a complicar porque vamos pecho pasar muy profundo y empujar arriba será todo un desafío hacemos cinco veces avanzados esto mientras principiantes tratan de sostener o en las rodillas o sin rodillas ok yo voy a contar cinco son para todos ya aquí mejor inhalar abajo exhalar arriba quien va a hacer flexiones vamos inhalo más profundo que tú puedes exhalo uno inhalo exhalo dos inhalo tres dos queda cuatro última vez y cinco pero boca arriba inhalación pero boca abajo exhalación posición balasana descansar tres respiraciones uno dos y tres se acabó el descanso manos adelante adho mukha shvanasana pierna derecha inhalando adelante respiro acá y luego con siguiente inhalación subo manitos arriba o en la cintura para los principiantes inhalo extiendo la rodilla izquierda exhalo bajo uno inhalo exhalo dos dos arriba arriba tres hombros abajo no elevas a las orejas cuatro y cinco bajamos manitos sobre la rodilla empujo pecho un poco hacia arriba hacia arriba crees que siento como se alarga toda esta parte uno dos huyai tranquila suave disfrutamos tres principiantes rodean el piso modifican cuatro y cinco manos en el piso pierna atrás bloques para los avanzados otra vez profundísima chaturanga cinco vamos inhalo abajo exhalo arriba uno inhalo dos tres cuatro última vez y cinco pero boca arriba inhalación pero boca abajo exhalación y balasana otra vez para descansar uno dos y tres levanto aquí simple abro los hombros brazos junto las palmas atrás si no logras juntar utiliza el cinturón y así vamos a tratar de mantener por cinco respiraciones como siempre te digo busca posición más rica más cómoda para ti sostengo uno dos eso nos va a ayudar bastante después de todas las chaturangas y tablas que hicimos tres tres cuatro cinco ahora vamos a sentar extendemos las piernas y deditos ahora de las manos van a mirar hacia atrás así tal cual solo ten muchísimo cuidado te pido por favor no empujas es tan fácil lastimar hombro en esta posición así que no si sientes que ya es mi límite entonces es tu límite no empujas más quien puede vamos a profundizar y palmas tratamos de poner más juntas para que dedos se tocan entre sí y mientras más profundizamos más vamos a sentir todos los codos muñecas y los hombros sostenemos uno mientras pecho más arriba también más profunda la posición dos tres cuatro cinco principiantes pueden descansar o quedarse así avanzados rodillas al pecho primero y luego extiendo las piernas rodillas al frente uno dos dos y tres vuelvo piernas en el piso lentamente todos salimos de la posición cruzamos las piernas posición cómoda entrelazamos los dedos brazos extiendo hacia adelante espalda redondita mentón al pecho luego inhalando extiendo la espalda hacia el techo la coronilla de la cabeza exhalo espalda redondamente en el pecho inhalo hacia arriba flexibilidad de los hombros y la espalda eso te ayuda piernas también exhalo adentro inhalo arriba último último exhalo adentro y inhalo arriba perfecto vuelvo a poner manitos atrás ahora sentamos sobre los talones si eso ya te dificulta harto trata de girar para que tus deditos miren hacia adelante será un poco más fácil y tú te vas a quedar aquí sin profundizar para que esto no causa ninguna dificultad vamos a tratar de rodilla derecha dejar en el piso y abrir el pecho tres respiraciones uno dos vas a sentir acá el cuádriceps tres cambio la izquierda rodilla en el piso eleva el pecho uno dos tres levanto y las dos si se puede abro pecho uno dos y tres levanto siento extiendo las piernas hacia arriba principiantes van a quedar con piernas dobladitas o con el cinturón hacia aquí de manera más fácil más avanzados ahora tratamos de ubicar los isquiones en el piso no pasas todo el peso en el coxis sino tratas de mantener los isquiones y de ahí extender las piernas pecho arriba espalda recta más recta posible uno mantenemos hasta tres dos tres doblo las rodillas exhalo meto mi cuerpo entre las piernas tres inhalo aquí exhalo otra vez estiro repito tres uno más recta la espalda dos abdomen fuertísimo tres exhalo meto las rodillas más cerca las axilas inhalo acá última vez exhalación sostengo uno esquiones esquiones dos no muy atrás el cuerpo y tres exhalo lejos 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 y trato de sentar en la posición malasna tal cual como estamos aquí intento hacer y vamos a tratar varias veces si para principiantes es difícil es difícil no se preocupen tratamos de ayudar con manos y volver hagamos unos cinco vamos uno vuelvo otra vez dos vamos vamos tres cuatro última vez y cinco quedamos en malasna palmas frente al corazón y aquí simplemente descansamos pecho hacia arriba inhalo hacia abajo exhalo todas casi esas posiciones ya están en mi libro donde les muestro cómo modificar cómo hacer correctamente así que les puede servir de hecho ahí hay una muestra cómo hacer malasana con el bloque para ayudar que si sus talones no llegan hasta el piso así que es bien informativo les puede servir si todavía tienen algunos problemitas con ejecución vamos cuatro y última vez cinco inhalo y exhalo perfecto vamos a sentar extiendo la derecha extiendo la izquierda espalda redondita vértebra por vértebra por vértebra atrás acomodamos abrimos los brazos y respiramos un ratito por la nariz practicando shavasana sentimos que cuerpo ahora puede descansar que nuestra mente se tranquiliza que cuerpo está lleno de energía buena positiva que nos rodea como se relaja pierna derecha se relaja pierna izquierda se relaja el brazo derecho luego el brazo izquierdo relaja la cabeza todo cuerpo con más peso se siente la gravedad cuerpo se dirite por el piso la sensación rica relajación profunda y de a poco empezamos sentir que cuerpo es cada vez más liviano más relajado cada músculo está soltando con cada exhalación relajamos más y más todo el cuerpo todo el cuerpo toda la atención vamos a poner en la respiración notamos como entra como sale el aire y el cuerpo físico ya no lo sentimos casi nada olvidamos de esto con la respiración Lentamente, inhalación larga, profunda, con conciencia. Lentamente también empezamos a mover deditos, las manos, los pies. Despacito activamos el cuerpo, tomando todo el tiempo necesario. Movemos un poco piernas, los brazos. Acostamos en posición fetal, el lado derecho, brazo derecho bajo de la cabeza, rodillas al pecho. Tomamos este tiempo para dar las gracias a todo y a todos que ustedes quieren agradecer. No olvidan también su cuerpo. No olvidamos los grandes gurús que nos transmiten enseñanzas sobre yoga. Y no olvidamos dar gracias al universo. Vamos a levantar. Ojos podemos mantener cerrados. Posición subhasana. Palmas frente al corazón. Vamos a cantar OM una vez para terminar la práctica. Boto todo el aire. Inhalo. Namaste. Espero que ustedes ahora disfrutaran la práctica igual que yo. Si se resulta muy difícil o muy fácil, cuéntanme todo en los comentarios abajo. Quiero saber. Y nos vemos en el siguiente día con nueva rutina. Vamos a profundizar mañana pranayama y aprendemos nueva mudra. Muchas gracias. Buenísima energía a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.